Houston es una ciudad que nos presenta lugares mágicos, curiosos y repletos de ingenio. Smither Park es la muestra de ello, un espacio con arte creada por voluntarios a base de mosaico y material reciclado que da como resultado piezas únicas, desde un imponente escenario que refleja la boca abierta de un tiburón hasta una balsa con una sirena y sus tripulantes o bien una de las esculturas más aclamadas, el trono del rey o la reina que deseen sentarse ahí. A un lado de este lugar sobre la calle Munger Street llegamos a The Orange Show, creación de Jeff Makisak, el cual edificó de forma manual con piezas recicladas demostrando que no hay límites cuando se tiene el deseo de llevar a cabo un proyecto. Makisak exalta las virtudes de su fruta favorita, la naranja, y alienta a los visitantes de todas las edades a seguir sus teorías relacionadas con la salud, buena alimentación, longevidad y desde luego comer naranjas. El Orange Show es uno de los entornos de arte popular más importantes de los Estados Unidos. Continuando con el arte, el Museo de Bellas Artes de Houston ha recibido siglos de tesoros reales de la India, los cuales llegan por primera vez en una presentación épica, pavo real en el desierto de Royal Arts of Jodhpur, India. La exhibición nos muestra obras maestras y reliquias nunca antes vistas, más allá de los muros del palacio, que ilustran la historia y el legado artístico de la dinastía Rathur. La exhibición nos recibe con una espectacular procesión de la boda real y todos los elementos que la conforman. Aquí va el novio sobre el elefante en la parte de arriba y detrás viene la novia en un palanquín cubierto para que nadie pueda captar la imagen de ella. Es esta tela que se utiliza roja y dorado y lo más impresionante de la exhibición es que muchas de estas piezas todavía siguen en uso en la India. Objetos ceremoniales, armas y armaduras finamente elaboradas, suntuosas joyas, una tienda de la corte monumental del siglo XVII, muebles tallados, un Rolls Royce, un avión Sentinel L44 de 1944 y más, es lo que podemos apreciar hasta el 19 de agosto. Otra característica de Houston es el ser considerada la capital de la medicina mundial. En él encontramos el Texas Medical Center, así como el Centro de Innovación, el cual es dirigido por Eric Halverson. El Centro de Innovación abre una convocatoria para aquellos que deseen presentar su proyecto, y en caso de ser aceptado, se les dé el espacio, financiamiento y plataforma necesaria para lograr el desarrollo del mismo. Así es Houston, una ciudad de vanguardia, con gran encanto y lugares mágicos que tienes que visitar. Con imágenes de Hilario Niño, Antonella Michelena, Azteca Noticias.